buen día gente calurosa de youtube en esta parte del mundo es verano y aquí está el producto a representar en esta oportunidad y ahí está no inca cola la bebida de la comida peruana porque en verdad a mí más me gusta la inca cola cuando voy a comer comida peruana sea ceviche sea arroz que alguna vez conocí a alguien dice fabricado en chile es lo más curiosito es con las letras chiquititas que no sé si van a llegar a ver fabricado en chile les dejo como curiosidad que fabricado en chile y bueno no sé si vale la pena porque alguna vez se pueden comer cosas creo que salió helado de inca cola en ese momento no grababa vídeos creo que nadie grababa vídeos y no uno lo va a ver y creo que tal vez salieron cosas raras como no lo hago no hago larguísimo el vídeo como que este helado de ceviche no hablo de helado porque le dejaré en la pantalla final helados y le dejaré en la pantalla final ceviches y bueno vamos a abrirlo es chiquitito es chiquitito miren chiquitito casi como mi dedo y bueno vamos a abrirlo y ahí está jajaja jajaja miren chiquitito parece este no me recuerdo ahorita pero es estos chicles bien populares ahí bueno fabricado en chile top line sin azúcar bueno es una inca cola sin azúcar sabor a cola amarilla y bueno vamos a probarlo porque sacarle el jugo algo porque hacer inca cola chicha morada cuando la chicha morada ya está bien sin hacer bebida gasificada y por qué sacar una goma de mascar de algo como una gaseosa no miren el detalle hay algo blanco en el medio blanco olor a goma de mascar y creo que algunos de mis vídeos no les gusta que haga esos sonidos pero mi vídeo son mis sonidos sonidos originales naturales como quiero que este vídeo dure máximo tres minutos y ahorita está corriendo dos minutos voy a checar el vídeo acelerar esa parte es una goma de mascar que lo correcto es decir goma de mascar hasta en las traducciones dicen chiclex sabe a inca cola si tengo que darle una calificación ha costado lo mínimo posible un solo que ha costado el precio está bien el producto no exagera y bueno vamos a darle un un 7 y medio de vean el resto de contenido del canal